Bueno, se trata de una curiyú, una serpiente de nuestra isla, muy común, es una víbora constrictora, o sea que mata por apretar a su víctima, ya la van a ver en las imágenes cuando se enroscan el brazo, y es muy común verla en la casa de los isleros porque ellos tienen dos o tres así de mascota en la zona de isla del Colastiné y el Paraná, porque consumen roedores, es una alimentación básica, serpientes venenosas como es la yarará o víbora de la cruz, y también en verano las ranas. Esta víbora mata a otras víboras. Esta víbora mata no a otras víboras, a la yarará. En particular. En particular. ¿Y por qué? Porque es una cosa de la naturaleza, la naturaleza es tan sabia y nosotros la gente somos tan porfeados que siempre termina ganando la pulseada. Esta víbora que trajiste mide más de un metro. Un metro cincuenta y cinco. Esta, un metro y medio. Sí. ¿Qué dimensiones llega a tener esta víbora? Dos metros sesenta, hasta tres metros. Hasta tres metros de largo. Y es mucho, desde un diámetro mucho mayor, obviamente, que el que también mostraste. Claro, es mucho mayor. Es una víbora que capturé ayer, está muy saludable, la capturé en la zona de Caima, en un camino que llegando a la bajada de Josenco, que todos la conocen. Estaba con mi suegro en la camioneta, Juan Carlos Ferrari. Había ido hasta la costa a hablar con un pescador. Y vi gente en el camino y, ¿cómo se llama? Miré así y vi la víbora, que era una curillú. Y frené con la camioneta, me bajé y vino un hombre que, con un palo, aparentemente, para matarla, porque el hombre tenía miedo, porque había chicos, ahí la cosa. Y le digo yo, le digo, señor, no la mate, le digo que es una curillú, yo la voy a agarrar con la mano. Y una señora me dijo, vos sos loco. Y yo le dije, señora, no hice ningún descubrimiento. Bueno, ¿y la agarraste? Bueno, la agarré, la agarré, la puse en un balde, hablé con el pescador, me volví, la puse en el tarro, la noche le puse un poco de yuyo, así, porque es una víbora que sufre mucho el frío, es una víbora más de verano, que en el invierno, inverna, ahora empieza la actividad, empieza a comer, se desarrolla, ahí se aparea, ahora en noviembre, diciembre y, ¿cómo se llama? Y bueno, ahora estamos haciendo la nota. Bien, la trajiste para mostrar y después la llevas. Esta tarde voy a filmar su liberación en la zona de isla. Bien, ¿qué barro? La gente tiende a matar la víbora, obviamente. La gente, es una cosa lógica, tiende a matarla por... Por el miedo, el temor. Por el miedo y por, más que todo, por desconocimiento, por desconocimiento, pero por eso mismo yo la traje. Yo la estuve mostrando acá a algunas personas en San Carlos y sólo una persona supo cuál era, que es el señor Wagner, que es viajante, que viaja mucho y es muy conocedor del tema y él dijo lo que era y todo, es un tipo conocedor. Es decir, que esta víbora, a diferencia de otras, no muerde a su presa, sino que también la muerde. La muerde y se les enrolla. Bien. ¿Es venenosa? No, no es venenosa, no es venenosa. Lo único que si alguno, alguna vez, por alguna casualidad, lo pica, no hay que tirar de la víbora, porque tiene una hilera toda de diente arriba y de diente abajo, pero son pequeños, a diferencia de las venenosas que tienen colmillos. Hay que agarrarle la boca y levantársela y sacarla así, con esta mano. Para agarrarla, hay que agarrarla siempre de en contra. Cualquier víbora, por favor, que no lo hagan los chicos, eso requiere de mucho, de mucho entrenamiento y muchos años de practicar y, ¿cómo se llama?, y se libera. Bien. ¿Y es habitual verlas a esta curuyú? Sí, en la zona de islas es muy habitual, muy habitual. En el tiempo de invierno, se enroscan arriba los camalotales y después, a la hora que sale el sol, pasan la noche envueltas en los camalotales, a la hora que sale el sol, se cuelgan de los sauces para tomar el sol, en épocas de creciente, en épocas de bajante, hace cuevas en la barranca y se mete adentro de la cueva y a la mañana la vamos a ver en los pastitos estiradas así, tomando sol, es una víbora muy friolenta. Qué bueno. Beto, gracias por traerla, por mostrarla, por dejarla con vida y mañana entonces se devuelve al ámbito natural. No, no, esta tarde, esta misma tarde. A las tres vamos a estar filmando para volver al ámbito natural. Muy bien, la idea es preservar todas estas cuestiones psicológicas, ¿no? Claro. Yo traía un pequeño croquis acá, que no soy muy buen dibujante, pero lo voy a mostrar a la cámara. La víbora venenosa tiene la forma triangular en la cabeza, no así la víbora que no es venenosa. Siempre la víbora venenosa tiene la forma triangular y en la parte de la cola se afina bruscamente, como un latiguillo tiene. En cambio, la víbora que no es venenosa tiene una hegemonía, como vos viste. Lo que pasa es que esta víbora que yo no lo sabíamos, las víboras que tiene entonces la cabeza triangular mayormente tiene un veneno muy fuerte. Muy fuerte, el veneno es para matar a sus víctimas y no lo usa con, no lo usa ella, no lo quiere usar, lo usa en situaciones extremas, no es que te va a venir y te va a picar, te va a picar si vos levantas un trombo y querés agarrar una rama, así porque crees que la vas a atacar, pero si no, si pasa por el lado tuyo no te va a hacer nada.